Ok, yo mismo me dije que no iba a hablar de ese tema. Una, porque sé que es bastante privado y dos, sé que esa carta no debería de estar al público. Pero continuando con esto, ya que todos han hablado, me veo con la necesidad de explicarles un poco a mi público qué es lo que pasa con todo este tema. El 29 de marzo del 2020 se filtró un video en donde Andrés Manuel López Obrador saluda a la madre del Chapo Guzmán. Hasta ahí todo bien, perfecto. Tienen que recordar que fue Abadiraguato, la tierra de Joaquín Guzmán Loera, en donde más que respetado, es una figura y un ejemplo a seguir por allí. Mucha gente lo quiere, su pueblo es su tierra y por ahí está bien. Yo siempre soy uno de los primeros en decir que no debes de confiar en un político. Que es más, no es que tenga algo en contra de Andrés Manuel López Obrador o en contra del anterior presidente. Sí, comprendo, no todo sale bien, pero hay cosas que en realidad no tienen ni pies ni cabeza. Y creo que esta vez me toca defender a Andrés Manuel López Obrador. Sé que hay muchas personas que están a favor de él, y más en este 2020. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue atacado por las redes sociales gracias a ese video y a ese saludo. Lo cual, insisto, creo que está mal. Por aquí estarás viendo el video, pero no el audio. Si quieres ver el video con el audio, lo único que tienes que hacer es esperarte hasta el final y créeme que ahí estará. Y bueno, comienza así el video. Andrés Manuel se acerca a la madre del Chapo, la señora María Consuelo Loera Pérez, y la saluda de mano. Mientras le dice repetidamente, recibí tu carta, recibí tu carta, recibí tu carta. En particular, yo siento que eso fue la polémica que desató el caos en las redes sociales. Ahí vive la señora, y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino, y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme. Y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una... y ya dije, la peste, con esta es la corrupción, no un adulto mayor. Muchas personas no se sabía de qué estaba hablando. Una, porque eso era un tema privado. Y dos, porque no tenían conocimiento de antelación de lo que estaba pasando. Demasiada gente lo criticó sin saber, y pensaban que era una carta con otro fin. Ya les digo que todas esas personas no creo que estén usando la lógica común para pensar. Y si tú no sabes todavía de qué hablo, no te preocupes, que ahora mismo te lo explico. Hace aproximadamente un año atrás, la señora Loera mandó una carta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de conseguir una visa humanitaria. Esta fue verificada, leída y administrada por el gobierno de México, la cual aceptó la propuesta y lo mandó hacia el suelo americano. Una vez allí en suelo americano, el gobierno de Donald Trump tendría que aprobarla, para que esta vez se le diera la visa humanitaria a la señora Loera. Esto no marchó tan bien, ya que el gobierno de Estados Unidos denegó esa carta y denegó esa visa. Les explicaré lo que decía en la visa. La señora Loera hablaba un poco de su vida y de sus fines con esa visa. Aquí estará apareciendo la carta, así que no te preocupes, yo te la resumiré. El contexto de esta carta era para ver a su hijo y poder despedirse. Ella conserva esa preocupación de no poder despedirse de su hijo, porque como ya lo habíamos dicho en un video atrás, el Chapo Guzmán no está recibiendo los mejores tratos en Estados Unidos, por lo cual a su madre y a cualquier madre creo que le preocuparía. Además, recalcó que la extradición del Chapo Guzmán fue de manera ilegal e injusta, igual que su caso. Tenemos que recordar que la señora Loera ya tiene más de 92 años, es una persona de tercera edad y es una visa humanitaria. Yo entiendo las medidas de seguridad que puede tener cualquier país o cualquier gobierno, pero siento que esto es pasarse. Recuerden que al final de todo esto somos humanos y quieras o no estar encerrado en Estados Unidos sin nadie con quien hablar, pega. Y no poder hablar con tu madre aún más. Bueno, el caso es que esta visa fue denegada. Quizás algunas personas de otra ideología lo vean mal, pero como les dije, viéndolo del punto humanista y de la manera legal, Joaquín Guzmán Loera merece estar en una cárcel de México. Pues bueno, les explicaré qué dijo en la carta para que tengan un poco más de contexto. En primera, la señora Loera fue muy cordial con el presidente. Le dijo que le encantaba el trabajo que estaba haciendo con el caso de su hijo y la preocupación que tenía con este mismo. Si ya lo han visto, también he hablado de un video, pero es demasiado antiguo. De hecho, hay un video de Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la otra carta que les acabo de mencionar. La carta que básicamente no se hizo muy popular como esta. Un video en donde explica por qué es que está pidiendo la madre del Chapo Guzmán una visa humanitaria y por qué se le debería de dar. Bueno, no me enrollo más, pero en esta carta en principio se le daba las gracias al gobierno y a todos los que estaban tomando cartas en el asunto. Además de que explicaba por qué la situación de su hijo es injusta. Es decir, el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto hizo una extradición completamente ilegal. Y perdonen si hago énfasis en esta palabra, pero tienen que entender que estamos hablando de cosas mayores. Extraditar a un ciudadano mexicano del país y todavía hacerlo de una manera ilegal, eso me detiene a pensar que no sé qué tipo de políticos tenemos en Latinoamérica. Pero bueno, la carta sigue y explica bastantes puntos de por qué este es ilegal. Después nos lleva a un punto bastante humanista, un punto en donde vemos la realidad de cualquier ser humano. La señora Loera quiere volver a ver a su hijo y esta vez por una buena manera, de una buena forma. Ella misma explica que sería encantada de que el Chapo Guzmán o Joaquín Guzmán Loera volviese a una cárcel de México, pero verlo ahí, verlo en su país, verlo en su tierra y poder visitarlo. Ella explica en la carta que es una persona de tercera edad y tiene el miedo de no poder despedirse de su hijo, Joaquín. Y como están las situaciones y le denegaron la visa humanitaria, pide que se le ayude con la vuelta de Joaquín a México. Claramente a todos nos gustaría ver un desenlace feliz, un capo volviendo a su país, siendo juzgado en México como lo dice su madre, y cumplir ese deseo de volver a ver a su hijo. Honestamente también me encantaría que se cumpla ese deseo, que la señora pueda ver a su hijo y se quede aún más tranquila, porque siento que si te despojan de tal manera a tu hijo que no lo puedas ver y que ya hayan pasado 5 años y no sepas nada de él, es ser humanista. Y sin más gente, recuerden que pueden dejar aquí todos los comentarios, comenta qué es lo que opinas de todo esto. Si quieres comparte ese video, suscríbete también, activa la campanita y dale like. No te voy a decir nada más, nos vemos hasta la próxima, soy Emer WF, este video no estaba absolutamente nada planeado, pero igual quería hacerlo porque me llega al corazón todo esto. Te dejo con las cartas de la señora Luera, y sin más que añadir, yo soy Emer WF, y tengo una sorpresa para el sábado, así que yo diría que tengas activada la campanita. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. La señora Luana, directora de la Universidad de México, Hacieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Y a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas. Y el camino está hasta ahora, construcción, adelante de un poblado que se llama La Tuna, ahí vive la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino, me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo y lo seguiría haciendo, a veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso. De las cosas que más me duelen en estas giras es no poder dar la mano a todos y no poder abrazar. Precisamente por lo que menciona de la edad de la señora, ¿no pensó justo en la cuestión de la sana distancia, a lo mejor evitar el saludo de mano? Es que la verdad es irrespetuoso. Si voy con la señora y le hago así, no soy un robot, tengo sentimientos. Con respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me entregó una carta porque les decía, tiene 92 años, una mujer grande, una señora, una adulta mayor y como todas las madres. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite. Desde luego esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego con cuidados sanitarios, médicos, lo haría por cualquier ser humano. Pero justo también por esta cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que se dejó, se liberó a Ovidio y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños, ¿qué responde?, ¿cuál es la postura?, sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas, o sea, es la hipocresía del conservadurismo. Yo me reúno con la señora, la saludo y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada, o sea, de veras que son hipócritas. ¡Gracias! ¡Gracias!